Regresa la acción. La empresa Promociones del Pueblo anuncia una atractiva velada boxística para el próximo sábado 18 de agosto en función a efectuarse en el centro de usos múltiples llevando en la pelea estrella al ex campeón mundial Super Mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Carlos Príncipe, Cuadas. El guamuchilense intercambiará metralla al panameño Ricardo, matemático, Núñez en duelo programado en peso o gallo a 10 episodios. Será la reaparición del sinaloense después de su fir dolorosa derrota ante MC Williams Arroyo que le provocó serios problemas personales. También se anuncia la participación de los mochitenses, Josecito, Félix y Roberto, y Antero, Acosta, Karim tiene acción, por un valioso triunfo. El boxeador mochitense Karim Arce buscará conquistar el Campeonato Internacional Gallo del Consejo Mundial de Boxeo al enfrentarse al venezolano Alexander Muñoz en la atractiva función de box profesional. Viva México, Viva Obregón, del sábado 1 de septiembre en el Centro de Usos Múlipols de Ciudad Obregón, Sonora. La velada, el cartel presenta dos peleas más de campeonato mundial, incluyendo la pelea estelar que estará a cargo de Pedro Guevara y Roberto, Tornadito, Sánchez en duelo donde estará de por medio el título internacional supermosca del Consejo Mundial de Boxeo. La interesante velada boxística presenta también el combate entre José Vega y Alexis Reyes disputándose el cinturón mundial juvenil pluma. La función de boxeo es promovida por la empresa Promociones del Pueblo y será transmitida a todo México por la señal de sábado de boxeo de Televisa Deportes. Karim Boulterrier, Arce, 1-3, 0-1,5 cos, viene de lograr un vistoso empate A en su difícil combate que sostuvo ante el experimentado peleador chihuahuense Juan Jiménez, 2-5, 1-4, 2-17 cos, en fiero combate efectuado la noche del 9 de junio en el Jimansio Municipal de Monterrey, Nuevo León. Esta es una gran oportunidad para el sobrino de Jorge, travieso, Arce de seguir escalando los difíciles peldaños del boxeo profesional ya que un cinturón de este nivel le abriría las puertas para recibir la oportunidad de sostener peleados de mayor relieve e importancia. Su empresa lo ha llevado poco a poco a sabiendas de su gran talento ya que la carrera del mochitense está proyectada a llegar lejos debido a su vasto talento. En esta nota, boxeo los mochis con Karim Arce.